Históricamente en Cienfuegos, el INDER y el personal de recreación consolidan amplios y variados programas de actividades para la etapa estival. En 2021, los especialistas de esta actividad en la Perla del Sur concibieron el proyecto para el periodo veraniego, con soluciones atípicas. El verano tiene un solo concepto, que es desde el hogar. Un verano en familia, un verano que se realiza actividades en las casas. Como el concepto que estamos trabajando, que es todos quedarse en casa, es el trabajo que nos están indicando sobre este verano 2021. Nuestros profesores tienen su diseño, es decir, la dirección provincial en conjunto con las direcciones municipales tiene un diseño del verano, donde los profesores están diseñando actividades propias del hogar. Estoy hablando, defendiendo a los proyectos de la educación física, proyectos de atletismo, proyectos saltando con alegría, proyectos del fútbol, el baloncesto, del bolivor, donde se realizan actividades propias de ese deporte y se pueden desarrollar en el propio hogar. Estas actividades se van a unir a otras actividades que tienen diseñados nuestros profesores de recreación y de la cultura física y del deporte. Y esto da actividades defendiendo los juegos tradicionales de las casas. Estamos hablando de las actividades del dominó, de la dama, del ajedrez, actividades que tenemos que recordar momentos de nuestra ñez, cuando usábamos los palitos chinos, que usábamos las cartas, las barajas, juegos lúdicos que nos permitan a nosotros recrear a toda la familia desde la casa. Desde el 1 de julio y hasta el 5 de septiembre, momentáneamente se han frenado las acciones a realizar en la etapa. No obstante, se preserva el esquema a ejecutar. Continúa la casa siendo el principal escenario para la práctica de la actividad física y la recreación sana, a la cual no debemos renunciar por el mero hecho de preservar con salud nuestras vidas y la de resto de la sociedad. Deportivas Primitivo González, Notisur.